El rey de él ¡Hiraclion, Hiperion ha declarado la guerra a toda la humanidad! Si alguno de vosotros entromete en los asuntos de los hombres, el castigo será severo. ¡Hiraclion, Hiperion! Si hay un hombre que pueda guiarlos contra Hiperion, ese es deseo. Quizá los dioses estén de tu parte, pero tu sufrimiento no ha hecho más que empezar. Aquellos a los que se les da mucho, mucho se les pide. Hoy se nos brinda algo que jamás tendríamos. Hoy luchamos por el honor. ¡Luchad por vuestro futuro! ¡Luchad por vuestros hijos! ¡Luchad por vuestra mortalidad! ¡Luchad por vuestra mortalidad! Los dioses eligen bien.